Cecilia Pérez mandó mensaje a un par de diputados, el fuego amigo daña al gobierno La ministra vocera reaccionó al ser consultada por las críticas públicas de Gonzalo Fuenzalida y Diego Salper sobre un frenesí de anuncios Aseguró que, no se cree el pretexto, de que dichos cuestionamientos son para ayudar al Ejecutivo La ministra vocera, Cecilia Pérez, envió hoy un «mensaje» a un par de diputados oficialistas que afirmó han sido insistentes en criticar públicamente al gobierno bajo el pretexto poco creíble de querer ayudarlo de esa manera En un punto de prensa en La Moneda, Pérez fue consultada por los cuestionamientos de Gonzalo Fuenzalida, quien esta semana afirmó, en declaraciones a la tercera Estar preocupado por lo que llamó «frenesí de anuncios» del Ejecutivo Cuando en una semana se anuncia la eliminación del Sename, al día siguiente la ley reservada del cobre, al otro día las cifras económicas, después la sala cuna universal y un día después el teletrabajo, todo en una misma semana, hay una falta de estrategia Si bien es cierto que lo que no se comunica no existe, lo que se comunica sin la posibilidad de que sea decantado y valorado, en el mediano plazo se pierde, es como que no se comunicara, dijo Fuenzalida Me preocupa el frenesí de anuncios, dijo esta semana el diputado RN Gonzalo Fuenzalida Foto, ateo N, espero que no nos coma la ansiedad, agregaba el diputado Fuenzalida, cuyos cuestionamientos fueron respaldados más tarde por su par Diego Salper Según el mismo diario, ambos pidieron al jefe de la bancada RN, Leopoldo Pérez, que invitara a Cecilia Pérez a un almuerzo para discutir los problemas comunicacionales que exhibe La Moneda Con más de 25 diputados, como Camila Flores, Simena Osandón, Diego Paulsen y otros, le hemos pedido al jefe de bancada que invita a almorzar la próxima semana a la ministra Cecilia Pérez Ojalá acompañada del director de la SECOM, para hacerle algunos planteamientos que el único objetivo que tienen es mejorar la capacidad comunicacional del gobierno, dijo Salper Que pidió, dosificar más los mensajes, porque este frenesí lo único que hace es confundir a la ciudadanía Diego Salper gestionó una convocatoria de la bancada RN a la ministra Pérez, miembro de su mismo partido Foto, ateo N, no resiste análisis, la respuesta de Cecilia Pérez, llegó hoy, este mensaje es para un par de diputados que han sido perseverantes So, pretexto de ayudar al gobierno en criticarlo a través de los medios de comunicación, sin argumentos y con una actitud y una perseverancia que no resiste análisis, declamó El fuego amigo daña, daña al gobierno, y no tiene ninguna justificación cuando existen todos los canales de coordinación, de comunicación, puertas abiertas para recibirlos a todos y poder trabajar en conjunto, afirmó la vocera Yo creo que tienen que hacer una reflexión, no pueden, so, pretexto que, además, no se entiende y no se cree de apoyar, ayudar al gobierno, criticarlo a través de los medios de comunicación Eso no corresponde, remarcó La titular de la Segegov aseguró además que ha recibido, llamadas y mensajes de la mayoría de los diputados de Renovación Nacional, que no comparten ni la forma ni el fondo con el cual dos parlamentarios se han referido en forma crítica a su relación con el gobierno y a lo que el gobierno está realizando en distintas áreas No obstante, confirmó que, en lo inmediato, no asistirá al almuerzo de la bancada el próximo martes en el Congreso, pero próximamente se coordinará una reunión con el jefe de la bancada RN, el mencionado Leopoldo Pérez El mismo Pérez le contó a Cooperativa que les explicó internamente a los diputados que, este tipo de cuestiones no solo dañan a las personas involucradas, sino que al gobierno, al país y a la bancada, porque meten a todo el mundo en el mismo saco Así, hizo un llamado a que, no anden a lo llanero solitario organizando reuniones a nombre de la bancada, porque se presta para esto, y manifestó que, la molestia fundamental es con diputados que, por el hecho de ser nuevos, los traiciona un poco su ansiedad por aparecer en los medios